Nooooo Nooooo ¿Serás? No se puede comer mas chayes Oye, ¿para donde? Ay, ay, ya ha sido No se puede comer Oye, madre mía ¿Piegue látido? Aline está, no? Hola Esperate, ten quede, ten quede yo Yo ten quede yo ganoso No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Oye, se me... Está ahí Está ahí, puta Está ahí, puta No, no, no viene, no viene, tranquilo No, no, no viene, tranquilo, sigo, sigo, sigo Ah, vio la guarda ¿Qué acabas? Todavía no viene, Rueda Todavía no viene Ay, te van a ayudar, no me ha ido No, 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 no Jálalo, por favor Solo pick ¡No! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Está ahí, no! ¡Oye, no! ¡Ayúdame! ¡Longuita! ¡Longuita! ¡Uy! ¡Motar! ¡Motar! ¡Push! 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 ¡Ya! 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 ¡Hala! ¡Mos causa! ¡No! 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 Oye, oye, oye Oye, ¿qué tienes? Oye Oye, ¿qué fue? Puta Oye, ¿qué fue hermano? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué fue? No dejes que te llen más, si ya estás en segundo lugar, animal ¡Dóndele, dígate! ¿Y rayas? Entra Pero, ¿por qué no esas veces? O sea Se hace difícil ¡Pero eres! ¡Uy, me doy c***! Eres un comediante ¿Quien? ¿El chance esta afectado? Ya, causa Viene, viene con todo, viene con todo No, lo mata Creo que vaqueamos Hay mucho temor Hay un smoker Bueno, no hay smoker Sí, smoker Cuidado, caí, muete De acuerdo, madre Creo que vale a las machas Subtitulado por QP Me sacó ah ¡Para no lo puedo! ¡No, no, no! ¡Para no lo puedo! ¡Para no lo puedo! ¡Se buscó la plantilla y el nuevo! ¡Oye! ¡No me dispara! ¡Peta su madre! ¡Para no lo puedo! ¡Para no lo puedo! ¡Ay! ¡No te he tupado! ¡No te he tupado! ¡No te he tupado! ¡Para no lo puedo! ¡No te he tupado! ¡Para no lo puedo! ¡Para no lo puedo! ¿Quésche built!